Tenemos con más información en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM. Antes del corte no me despedí de Gibran Pérez Javid porque me acompaña en esta tarde porque tenemos dos invitados muy especiales. ¿Y por qué lo digo muy especiales? Porque recientemente recibieron su jersey. Son integrantes de este equipo de fútbol americano de Leones Cuernavaca y que bueno, es un privilegio y un honor que nos acompañan en esta tarde. Sí, así es. Ya tuve el placer de conocerlos en el evento de entrega de jerseys y es un gustazo volver a verlos aquí. Se encuentra con nosotros Dominique Álvarez Quintana de tan solo 12 años y también está Diego Santos Barrera de 13 años. ¿Cómo están? Bien, gracias. Están muy serios. Tal parece que no soy enojona. Peguisco de vez en cuando, pero no soy enojona. A ver, platíquenme. A ver, Dominique, ¿cómo es que te empieza a gustar a ti? Esto del fútbol americano. ¿Desde hace cuántos años ya estás entrenando? Desde hace 5 años y es un poco chistoso porque yo antes jugaba fútbol, soccer y me decían, llégales a la pelota, así. Sí, entonces yo llegaba y los tacleaba, ¿no? Entonces dijeron, bueno, este no es tu deporte. ¿Te expulsaban? Sí. Entonces me decían, este no es tu deporte, te vamos a meter a fútbol americano en Leones. Y me metieron y pues sí, me gustó mucho el equipo, la unión. No se está discutiendo en los foros. Ya no es, este, una amistad, sino es una hermandad que cada uno se cubre la espalda. Guau, ¿y cuál es tu experiencia, este, Diego? Diego, ¿cómo es que te gusta a ti el fútbol americano? ¿Hacías algún otro deporte? ¿O cómo es que ingresas a Leones Cuernavaca? Ah, bueno, sí, yo desde pequeño, este, me metí en muchos deportes, como que mis papás siempre me inculcaban en ese deporte en mí, este, de básquetbol, de fútbol, este, y muchos otros deportes que me han, atletismo también, que me han querido meter. Y el fútbol americano siento que es en el que más encajé yo, en el que dije, este de verdad es mi deporte y es donde me van a sentir cómodo. Yo siento, como mamá, que a veces uno quiere cuidarlos, ¿no? No, no sé, aquí también nos están acompañando en esta tarde, las mamás nos están acompañando y, bueno, en muchas ocasiones, pues, queremos proteger a nuestros hijos, pero no es así, es un gran deporte, Gibran, el que hacen estos pequeños. Así es, es un deporte que se ve muy entretenido y así, pero platíquenme ustedes en qué posición juegan y qué es lo que más les gusta de esta posición. Bueno, yo juego de coreback, linebacker y fielder. Ok. ¿Tú, Diego? Yo juego de corredor, ala defensiva y fielder también. Ok. Díganme, ¿tienen algún jugador favorito? Y platíquenme si ese jugador juega, no sé, en la misma posición de ustedes o por algo así les empezó a gustar. Sí, yo tengo a mi mejor amigo, se llama Ian y es un gran receptor, es mis manos en las que más confío en pases largos o vaya muchas jugadas. Es mi receptor favorito. A ver, Diego, platícanos, ¿cómo es y cuál es el significado de tener ya esta camiseta? Porque no es cualquier camiseta, no es cualquier playera, sino es un honor el momento en que te la entregan. Sí, bueno, yo creo que al momento de la entrega de jersey no solamente es una playera, un uniforme que vas a vestir, es algo que te representa a ti dentro del terreno del juego, que te da una identidad y también es algo que uno se ha ganado con mucho esfuerzo, dedicación, con disciplina, con irte los días a entrenar. Para mí eso es lo que representa el jersey y la entrega de los jerseys. Ahorita dices un poco la disciplina. ¿Me podrías platicar para ti qué es la disciplina o qué es lo que has sacrificado para llegar a este momento? Bueno, para mí la disciplina es la constancia, es ir a entrenar, aunque a veces las circunstancias no hacen las mejores, aunque uno esté enfermo, aunque tenga fiestas, porque cuando uno es jugador de fútbol americano tiene que dejar de ir a muchos eventos, a fiestas y a lugares así, puede entrenar. Para mí la disciplina es todo eso, es lo que involucra ir todos los días antes de entrenar, pararse temprano, hacer las maneras de los partidos, organizarse todos los tiempos. Para mí eso significa la disciplina. Y Dominic, ¿cómo complementas la escuela con el deporte? Hay veces que yo creo que vas a estar cansado, tienes que hacer tareas, tienes que hacer algunas otras actividades y bueno, tú le tomas la importancia que es al fútbol americano. Sí, la verdad es que no me canso porque es un deporte que me gusta y que admiro mucho y quisiera disfrutar lo que millones de personas me estén viendo. Y la escuela no es un problema, porque terminando de entrenar o antes de entrenar puedo hacer mis tareas. Pues invita a todos los pequeños, Gibran, para que asistan y tomen este tipo de actividades. Yo siempre he dicho que el deporte nos ayuda, nos inhibe. Es más, hasta nos desestresamos de cualquier tipo de situación que pudiéramos llegar a presentar. Ahorita ya se vienen las vacaciones, ya van a empezar a disfrutar un poco más. Pero, qué bueno que ustedes realizan ese tipo de actividades. Hay que invitar a todos los niños para que se sumen a este gran equipo. Sí, sí, sí. Sí. Pues invítenlos, díganles, vayan. Es súper padre el entrenamiento, los partidos, la adrenalina. Ya me imagino aquí las mamás, las porras que se avientan de estar viendo a sus hijos. Sí, pues yo les quisiera invitar por lo mismo que Muni, por la hermandad, porque hay coaches muy buena onda, con los que puedes no solo ser tus coaches, sino tus amigos más grandes, o contarles sus problemas, no sé, algo más. Pero en sí, todo Leones es una hermandad, es un muy buen equipo y todos nos protegemos. Eso me gusta, ¿eh? Sí, bueno, yo a los que nos están escuchando ahorita en la radio y todo eso, quería invitarlos a Leones y también por, o sea, lo bonito del club, vaya a entrar, la hermandad que se hace, como dice Dominic, dentro del terreno de juego, tus amigos se vuelven tus hermanos, tus compañeros del alma, con los que estás todo el partido dándole, dándole y jugando. Y yo creo que para mí es eso también, o sea, los coaches pues se vuelven tus amigos, se vuelven personas en las que puedes confiar, se vuelven los que tengan la confianza, ¿no? Todo eso. Para mí es eso y es un deporte muy bonito, que te enseña valores, que se enseña disciplina para toda la vida. Y yo creo que sí, eso para que se quieran unir, para la invitación. Diego, Dominic, se convierten en una familia, eso es lo que me gusta de ustedes, porque bien lo han señalado, ustedes pasan gran parte del tiempo en este entrenamiento y después también, por supuesto, en estos partidos y se convierte más que en un equipo, se convierte en una segunda familia. Sí. Pues, ¿cómo los ves, Gibralt? No, padrísimo, noto que es un deporte en el que tienes que estar enfocado también y siento que el estar metido en este deporte y, bueno, en cualquiera, te hace una persona con muchísimos valores, ¿no? Que es lo que noto en estos dos, en estos dos jugadores. Así es, y la importancia de que no es una camiseta únicamente la que porta, sino porta en el trabajo, el entrenamiento y también, por supuesto, el trabajar en equipo, en jugar en equipo, porque esa es la importancia de esto. Nadie va a destacar, uno más que otro no, sino todos van a destacar por igual y todos van a jugar en equipo. Sí. Eso es lo que les deja a ustedes, cada que es un partido, ahorita, ¿no es pesado? Tanto entrenamiento y, bueno, luego los partidos. No, porque los entrenamientos son divertidos y conforme des, no sé, te da miedo pegar un cascazo, aventarte, conforme lo vayas haciendo más seguido y te lo vayan inculcando más o así, vas a pegar más, te va a gustar cada vez más el deporte. Y ya va a ser una disciplina. Como dice Diego, vas a dejar muchas fiestas, todo, por ser alguien en la vida, tener una carrera y, pues, estar en el deporte. Diego, ¿y las lesiones qué tal? Bueno, las lesiones... Para empezar también, ¿eh? O sea, todo el equipo que es pesado, porque no es cualquier, este, como cuánto tiempo, como cuánto peso se cargan. Bueno, yo creo que son del casco, hay muchos modelos, hay Big Flex y F7, pero uno es Big Flex y pesa como unos 10 kilos más o menos por ahí, este, y más los shoulders, más las fundas, los tacos. Y, pues, sí, es un deporte de contacto, la verdad, es un deporte de contacto, es un deporte duro, pero es un deporte muy bonito, es un deporte con sacrificio, este, con todos estos momentos lindos, como cuando sale uno al campo, con tus compañeros, con tus hermanos. Yo creo que sí, es un deporte de contacto y es un deporte muy hermoso que te da lecciones para toda la vida, en el que los niños pueden ir, sentirse identificados, pueden ir y divertirse. Y, este, como dije, Dominique, en donde también es, este, superar tus miedos, tus límites, tus fronteras de algunos niños que van empezando, que tal vez les da miedo o así, para mí el fútbol americano es esto, es traspasar las fronteras. Así es. Muy bien. Ahorita me platicabas un poco de los sacrificios y todo esto, pero, platícame, ¿tú cómo celebras tus victorias? Bueno, a mí me gusta celebrar mis victorias, este, ya en el momento, con mis coaches, con la gente que me fue a apoyar, con todo eso, con los que me dan, este, la energía. Muy bien, pues, el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias, tanto a Diego como a Dominique por habernos acompañado, Gibran, muchísimas gracias también por haberte quedado aquí. Ellos son parte de este gran equipo de fútbol americano, Leones Cuernavaca, gracias por habernos acompañado y espero que no sea la primera ni la última vez. Gracias, igualmente, por habernos invitado. Muchísimas gracias, es momento de hacer un corte comercial, regresamos porque tenemos más información en Noticias Morelos.